En Sinaloa la percepción que tenemos en el caso de los servidores es que ha mejorado la seguridad, que hay respeto para los productores, cosa que no tenemos en otros estados. Por ejemplo, nosotros tenemos estados como Tamaulipas, estados como Guerrero, estados que la verdad, como Michoacán, la delincuencia organizada está muy metida en los temas de los productores, de las empresas.